¿Para tu disposición? Bueno, cuenta de primero, vamos a arrancar. Buenas noches, buenas tardes, mi nombre es Saindomero Johnny Vera, pertenezco a la parroquia San Bernardino, regimiento de seguridad del Distrito Capital, del CORE 5. Grajado aquí en Caracas, como conocía al grandioso Horazón, que su nombre es artístico, como lo ha puesto a la comunidad Nevado o Guardián. A él lo conocí hace aproximadamente cuatro años atrás, antes de ser famoso. Él llega a nuestra carpa o a nuestro comando natural herido, con una, se le puede decir, herido de un brazo izquierdo donde tenía gusano, procedimos a curarlo, y ahí él hizo una amistad con nuestro, con un agradecimiento con nuestra, con nuestra querida Guardia Nacional, y él especialmente conmigo. Desde siempre, ha sido un perrito muy activo, muy querido por la comunidad, ha pasado por circunstancias muy difíciles, como, como cuáles, ha sido envenenado, por la misma envidia de algunas personas, ha sido atropellado, él estuvo en silla de ruedas, perdón, y gracias a un, a una proteccionista individual, él volvió a caminar, que fue el que pagó los gastos de su operación. El día que se hizo brazones, nevados, guardián, el día que se hizo famoso, eso fue, que nos trabajamos nosotros para el regimiento sururbano, que queda ubicado en Fuerte Tiuna, con la finalidad de retirar material de orden público, y él nos acompañó, o se pegó al toque, como así decimos nosotros, junto a la caravana. Al llegar al regimiento, esa es nuestra vida, y cuando me entero, es que él se encontraba en la academia militar, y en la capilla ardiente. Luego me entero, que iba en el portero cómido, acompañando la caravana de nuestro comandante supremo, como Rafael Chávez Frías, fue algo sorprendente para mí, pero él acompaña esa caravana, porque es un perro muy activo, y posteriormente, siempre le ha gustado, el ir detrás de una moto. Si yo digo que ahí fuera, es llegar a cero, y en su próxima vida, reencarnar en un ser humano, sería guardia, y especialmente, sería motorizado. Ah, entonces, ¿de acuerdo? ¿Dónde está, dónde están yendo? Actualmente, sigue sobre el hospital mío, y sigue todavía en la parroquia San Bernardino. Igualmente, nosotros seguimos yendo, semanalmente o diariamente, al parter de la montaña, acompañando a nuestro comandante supremo, Rafael Chávez Frías, y deseando y visitar, y esperando a los visitantes, que siempre llegan con alegría, a conocer al grandioso Brasón, o elevado. Una pregunta, ¿qué significa para ti, qué bueno que entorno, que a veces sea la primera vez, que tomen cuenta, que no solamente es una característica de Noel, que se escribieron, que fueron maltratados, que fueron los detalles, que tomen cuenta, pero no a veces como importante, y des�go con muerte, que no tiene que hablar de la gente. Me llena de emoción, me llena de emoción el tortejo, Porque crea un sentimiento de amistad y de amor entre el hombre y el animal Porque recientemente no valoran el amor hacia los animales Somos muy pocas las personas que valoramos y queremos a un animal, que lo protegemos Que lo queremos como un hijo, que lo queremos como alguien de nuestra parte, de nuestra familia Gracias Mira, ¿cuál es el llamado que tú le harías a las personas que prefieren tener perros de raza y no mentizos? Sabiendo que me bajas un mentizo, ¿cuál sería el llamado de conciencia y cañerías? El llamado de conciencia es que todos los perritos son iguales Lo importante es que nos den amor y cariño Y nosotros damos amor y cariño a ellos Porque nada tenemos que tener un perro de raza que valga 4, 5, 8 millones si no le vamos a prestar atención ¿Por qué? Porque ellos no solamente necesitan comida, también necesitan amor y amistad y cariño ¿Tu nombre es el apellido? Es Johnny Jacinto Ortiz, mi nombre Cariño, primero de la Guardia Nacional Bolivariana Ok, muchas gracias Camerita, llena Camerita Por favor, voy, voy